La mano derecha, dos bolas. Otra vez. Vale, ahora mano izquierda, dos bolas. Mira el correo que me montaba, pero bueno, vale. Tengo que mirar correo. No sé si, no hay ningún problema. Bueno, que bueno, que bueno, que bueno. Vale, con tres bolas. Con tres bolas. Venga, con tres bolas. Vale, ya está. Para allá. Y...